Un ciudadano habitante del barrio La Esperanza, como una 5 del distrito, denuncia que han hecho el llamado a la electrificadora de Santander para que arreglen un daño que se presenta en el cableado que suministra energía eléctrica a las viviendas de este sector de la ciudad, pero que hasta el momento no han obtenido una solución y la respuesta recibida por el operador no fue positiva. Se le hizo un llamado a la gente de la empresa de EISA, suministro de energía, la que está encargada de todo lo que es el suministro de corriente de los hogares, acerca de este daño. Los amarres que ellos hicieron se cayeron y llamé a la operadora para que arreglaran este daño. Me contesta la operadora que ellos no pueden atender esta emergencia porque esto le toca al usuario. Ante esta situación, el ciudadano al ser llamado a la entidad manifestando que personal de la empresa habría intervenido dicho cableado días atrás, por lo que considera que no le corresponde el arreglo de dicho daño. ¿Qué hacemos? Señores, le hago un llamado a la empresa EISA y le hago un llamado a las autoridades de Barranca Bermeja para que tomen cartas en el asunto y nos evitemos problemas. No todos los usuarios van a montarse en los postes, en las líneas, buscando escaleras para arreglar daños que le corresponden a la electrificadora de Santander. Desde Enlace Noticias quedamos atentos ante cualquier respuesta por parte de la electrificadora de Santander sobre este caso.